Que una mujer vaya vestida con minifalda no significa que te esté pidiendo sexo. Que una mujer vaya sin sujetador no significa que te esté pidiendo sexo. Y si no quiere llevar bragas, tampoco significa que te esté pidiendo sexo. Sabemos que los sanfermines son la cuna del desenfreno. Pongamos que cae la tarde después del chupinazo y bajo los últimos rayos de luz, de repente, una mujer te ofrece una mirada seductora. Tampoco te está pidiendo sexo. Segundo, puede que el desenfreno etílico le haya dado rienda suelta a tu imaginación y que la chica solo haya establecido un simple contacto visual contigo. Si la primera noche de sanfermines una mujer se acerca y baila contigo muy cerca, más cerca, ahí, tampoco significa necesariamente que quiera acostarse contigo. Ojo porque llegamos a la parte más importante. Puede que en algún momento ella parezca totalmente predispuesta a pasar a la siguiente fase. No tengo oriles ahora. Podría pasar que de repente se le quiten las ganas de ir a tu casa o de llevarte a la suya. Solo hay dos opciones. Es fácil. Que quiera o que no quiera. Y si quiere, pasamos a la siguiente fase. Llegados a este punto, os besáis y la cosa se caldea. Bonito, ¿verdad? Siguen habiendo dos opciones. Que la cosa continúe o que no. En este punto también alguno de los dos puede perder repentinamente las ganas. Puede que a ella se le pase un poco la borrachera y piense, pero ¿qué coño hago con este tío? O puede que simplemente cambie de opinión. Así de simple. Si no es así, os empezáis a desvestir. La cosa se caldea. Todo parece que va a llegar al punto culminante. Que no se te olvide una cosa. Llegados a este punto, como en todos los anteriores, si no me da la gana, te voy a decir que no. Y si no me apetece, por primera vez en esta historia, solo va a haber una única opción posible. Respetar que no es siempre. Y en todas las circunstancias, no.